Hola a todos, soy Ángel, el día de hoy les traigo una rutina de bronceado muy rápida lo vamos a hacer con base de maquillaje para que se vea mucho más natural esta es una petición de mi amigo Ricardo Rodgar muy bien, vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es tomar algún corrector o iluminador que sea ligeramente más claro el tono de mi piel yo estoy utilizando ahorita esta paleta de correctores de ELF y voy a utilizar por ejemplo este tono de acá entonces voy a aplicar con el dedo un poco sobre el puente de la nariz ahorita lo vamos a difuminar todo posteriormente voy a utilizar una base que sea más oscura o un corrector que sea oscuro ahorita estoy usando este de NYX que es Stay Matte, Bad, No Flat y este lo voy a aplicar por ejemplo en las partes altas del rostro que es donde normalmente nos daría el sol lo voy a usar aquí en esta parte justo debajo del pómulo y lo voy a hacer en los costados de la nariz y también me va a servir para perfilar la nariz justo aplicar en esta zona y en esta zona un tono más oscuro nos va a ayudar a resaltar mucho más el pómulo y que también el rostro se vea mucho más afilado entonces estoy usando esta de Vichy que es Dermablén este es el tono 45 voy a utilizar mi brocha de fibra óptica voy a tomar muy poco y voy a comenzar a incorporar un tono con otro de la base ahora voy a sellar con un polvo traslúcido estoy usando este de la marca Mod nada más aplico una pequeña cantidad dentro del rostro y para enfatizar un poco más el bronceado voy a utilizar también un polvo bronceado estoy utilizando este de Bobbi Brown voy a utilizar una brocha como esta de abanico pero pueden utilizar de las que son clásicas para rubor o blush que son como anguladas ya lo voy a aplicar justo sobre las zonas que apliqué la base más oscura no olviden que si también tienen las orejas muy blancas broncear un poco esta zona para que no se les vean las orejas de un tono diferente igual si el tono del cuello es demasiado claro también hay que extender un poco el bronceador hacia esta zona cuidando no manchar el resto de la ropa bueno eso es todo si notan aparte de tener el rostro mucho más bronceado se ve también mucho más afilado se ve como si me hubiera hecho un contorneo en el rostro lo hubiera perfilado entonces bueno ya tienen dos técnicas en una que es como hacer lucir el rostro mucho más delgado y verse bronceados si les gustó este video no olviden poner deditos arriba si es la primera vez que ven uno de mis videos suscríbanse subo videos toda la semana y los espero la siguiente semana nos vemos en el siguiente adiós